Una mujer de 35 años de edad resultó herida este martes en horas de la tarde cuando recibió varias lesiones con arma blanca ocasionadas al parecer por una menor de edad de 16 años. El hecho ocurrió en el sector de la repunta del barrio Arenal, común a uno de la ciudad cuando la joven de 16 años de edad atacó a la mujer de 35 con un bisturí al parecer por temas pasionales, ocasionándole 25 puñaladas en varias partes de su cuerpo. Debido a la gravedad de las heridas, la mujer fue trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio en donde recibe atención médica. Ante este caso, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades para conocer la situación actual de la presunta agresora.